Ya su tronco dignísimo abrieron las provincias unidas del sol Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud